¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! Un miércoles es bueno. Javier, muchísimas gracias. Estamos escuchando ya de fondo el ambientazo. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Las 80.000 personas que están aquí en el Mad Cool de Madrid y todos los telespectadores de la 2 de Televisión Española. Con todos vosotros, Arctic Monkeys en concierto. ¡Vamos! 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 Pues lo decíamos antes y así ha comenzado Es uno de los acontecimientos del año El concierto de Arctic Monkeys Y han empezado pues con la canción que también nos hicimos referencia Antes, For Out of Five De su sexto álbum que apenas tiene dos meses ¡Suscríbete al canal! 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 Travaje Green Este es llamado Crying Lightning Tu robas Drínam En el Amor Ven Estad Un Estad Total Estad Estad Próximo Subtít Nú Estad A ¿Estoy Estad And then I feel your attention in the form of a godstopper It's all you had left and it was going to waste Your pastimes consisted of the strange, the twisted and deranged And I love that little game you had called Crying like it and how you like to dabble Fade the ice cream and the grainy afternoon But next time that I caught my own reflection It was hard to wait to meet you Thinking of excuses to postpone You never looked like yourself from the side But your profile could not hide In fact you knew I was approaching your throat With foreign arms you occupied the things like toothache Stucked up your chest out like you never lost a war And though I tried so Then I just suffered the ending That's your reaction There was no place to grasp or get too close In your pastimes you insisted and the strange, the twisted and deranged And I had a little game you had called Crying like it and how you like to dabble Baby, you can't hide my way after the moon Oh, and without a tip But not half as impossible as everyone assumes You are Crying like it You are Crying like it Crying like Tar ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí tienes los 12 años de diferencia de las imágenes que te ofrecíamos antes de 2016 a estas. Hablábamos de la evolución sonora, pero también de la evolución en cuanto a su puesta en escena porque de verdad que en 2006 eran absolutamente estáticos sobre el escenario suponemos que por la excesiva juventud que tenían entonces la evolución de 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 la evolución la evolución de la evolución de la evolución de la evolución la evolución de la evolución de la evolución de la evolución la evolución de la evolución la evolución de 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 la evolución 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 Y vemos como, aparte de la formación original, Alex Turner, voz y guitarra, excepto la primera canción que se ha puesto al piano, Jamie Cook a la guitarra también, al bajo Andy Nicholson y a la batería Matt Helders, les acompañan a Arctic Monkeys otros dos músicos más adicionales para los directos, un percusionista y un teclista, que ha sido quien le acompañaba junto a la batería, junto a Matt Helders, en unos coros casi casi en falsete, en ISOX. La Biblia 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 ¡Gracias! 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 Porque incluso interpreta como si fuera un papel cinematográfico cuando está cantando. ¡Gracias! 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 Bueno, no sabemos si Matt ha tirado la baqueta al final o se le ha caído. En cualquier caso, ha sido una cosa como bastante natural. Por cierto, una puesta en escena muy sobria, la de Arctic Monkeys, que simplemente tienen esos luminosos detrás. Monos. ¡Gracias! 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 And kissed whoever was sitting there She was close And she squeezed me very tightly So I asked off a little politely Please, can I call you her name? And I feel I'm getting my lift home Yeah, letting go the lonely route I smugged yourself to the seatbelt And kept my shortcuts to myself I thought I'd sell you in the parents' beak Messing with the smoke alarm It was too loud for me to hear us speak And she had a broken arm It was close Man, it was so close that the walls were wet And she wrote it out and let's reset Now you can't call me her name So tell me, where's your hiding place? You see, I'm worried I'll forget your face And I've asked everyone I'm beginning to think I imagined you all alone I elongated my lift home Yeah, letting go the long way around I swelped your scent on the seatbelt And kept my shortcuts to myself Oh, 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 oh And then I saw your sister in my cornerstone On the floor to the middle man And when I saw that she was on her own I knew that she'd understand She was close Well, your culture got much closer She said, I'm really not supposed to But yes, you can call me anything you want Impresionante, qué manera de conectar con el público It's what I reply It's good 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 Carrying your boots Decided that once again I was just dreaming I'm forbidden to you Now it's three in the morning And I'm trying to change your mind With two multifungus calls and to my message you reply Why? Why'd you only call me when you're high? High Why'd you only call me when you're high? So we're darker Talking the same shite I need a partner We'll lie you out tonight Why? It's harder it's harder to get you to listen It's harder and harder to get you to listen Before I get through the gears Incapable of making alright decisions ¡Suscríbete al canal! 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 absoluta. Cambio de guitarras y se sienta de nuevo al piano, así que imaginamos que se trata de una de las nuevas canciones de los monos del ártico. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!